Ingresó al Hospital General de esta ciudad para recibir atención médica Rubén Alonso Sánchez, de 38 años de edad, domiciliario en Durango, presentando al momento de su registro una herida punzopenetrante en la región pectoral del lado derecho. Los hechos ocurren el día de ayer cuando se encontraba caminando con las calles de la colonia Tierra y Libertad de esta ciudad, momento en el que es interceptado por sujetos de aspecto cholo, quienes comienzan a agredirlo para después sacar uno de ellos entre sus ropas, lo que es un arma blanca con la cual le provoca la lesión antes descrita. Gracias por ver el video.